¡Qué lindos bailas! ¡Panemos centro del Perú! ¡Aquí estás! ¡Mejor que nunca! ¡Pochista del Perú! ¡Así como lo querías tú! ¡Producción de música de Sticks! Toda la vida pasó pensando en ti y todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero y lo amo con todo mi corazón Toda la vida pasó pensando en ti y todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero y lo amo con todo mi corazón Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Nunca te olvidaré amor Aunque no estés a mi lado Siempre te recordaré ¡Hola! Tu corazoncito late, late Pochita ¡Zapatea, zapatea! ¡Oh, la, la! Toda la vida pasó pensando en ti y todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero y lo amo con todo mi corazón Toda la vida pasó pensando en ti y todo tu recuerdo lo llevo dentro de mí Dime Dios mío, ¿cómo lo puedo olvidar? Lo quiero y lo amo con todo mi corazón Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que ese amor no es para mí Es bueno, muy cariñoso, eso ya lo sé Pero me duele que este amor no es para mí Nunca, nunca te olvidaré Porque te llevo dentro de mí Y por siempre yo te amaré Triste es mi vida si no eres tú Nunca, nunca te olvidaré Porque te llevo dentro de mí Y por siempre yo te amaré Triste es mi vida si no eres tú Arriba las manitas, las manos arriba Zapatea, zapatea, zapatea Esa brosa, dale, dale Goza, goza, vuelticita Vamos, cochita El amigo de todos Raybundo Zurita y mi esposa Alejandrina Benito En la vida calma Mba, 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 mba Jujubá ¡Gracias!